Si la lluvia te acaricia, en la gris tarde sombría, raudo el viento trae la bruma que humedece tus mejillas. Y su acento que te hechiza, te seduce y te conjura, merendero de tus noches, sentinela de tus días. Si la lluvia te acaricia, en la gris tarde sombría, raudo el viento trae la bruma que humedece tus mejillas. Y su acento que te hechiza, te seduce y te conjura, merendero de tus noches, sentinela de tus días. Soy la estrella que amanece al encuentro con el sol. Soy pasillo que se anida en el canto de un gorrión, atrapado entre las puertas de un tipero angelical. Guardo nubes en mis manos para con ellas llegar. ¡Hasta la helada montaña de un pueblito de cristal! ¡Continado besa el cielo como si fuera a volar! Soy la estrella que amanece al encuentro con el sol. Soy pasillo que se anida en el canto de un gorrión, atrapado entre las puertas de un tipero angelical. Guardo nubes en mis manos para con ellas llegar. ¡Hasta la helada montaña de un pueblito de cristal! ¡Continado besa el cielo como si fuera a volar! ¡Continado besa el cielo como si fuera a volar!